Si te quieres divertir, si quieres pasarla bien, estás en el lugar correcto, porque estás entrando en la dimensión del Señor de los Señores, amigas y amigos, con ustedes, el Señor Roboano Sorno, el Oso Negro. Buenas tardecitas, buenas tardecitas, amigos, colegas, suscriptores, y a todo el mundo en general. Aquí les habla su amigo Roboano Sorno, el Oso Negro, creo que sí, el mismo que viste y calza, el original, ningún otro más que el mismo. Ahorita, bueno, pues ya, como les dije en el video anterior, vamos a tratar de hacer un videíto, antes de llegar, o para llegar ahí a la compañía donde vamos a levantar esta carguita. Permítame tantito. Está sabrosa el agua, ya tenía muy poquita, así es que vamos a abrir esta nuevecita. Está bien fresca, la acabo de sacar de la hielera. Un saludo para todos ustedes, suscríbanse. Todos aquellos que no se han suscrito al canal, suscríbanse. Denle like al video. Acuérdense que queremos llegar a los mil likes en el video. Para yo poderles regalar algo que tengo, que ya les he dicho, que les prometí, que se los voy a regalar. Pero también ustedes, quiero que me ayuden a mí. Quiero que me levanten el ánimo. Quiero que me digan, sí, Oso Negro, aquí está mi like. Ah, eso es todo, nada más poner el like ahí al video, para llegar a los mil. ¿Cómo la ven? Vamos a tener cuidado aquí, porque vamos a pegar carrera. No vaya a ser que vaya a salir uno disparado por acá de este lado. Entonces, sí, así nos va, como en feria. Bueno, aquí ya estamos entrando a la carretera. Como siempre, les he dicho, con mucha precaución, y a meterle los caballitos, para no estorbarles, a los que vienen ahí traficando, en la carretera, y que ellos tengan libre el paso. Vamos cerquitas, 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 cerquitas. Pues aquí andamos buscando la compañía. Creo yo que va a ser esa, que está ahí a mano izquierda. No creo equivocarme. Allá donde baja el camión, allá ya que nos vamos a meter. Nada más que la toma está muy larga, por eso es que no se mira. Permítanme. Aquí ya la acerqué un poco. United States Cold Storage. Sí, yo creo que aquí va a ser. Oh, y aquí hay donde estacionarse. Dice, Construcción Entrance. Tampoco tenemos que estacionarnos aquí. Pues ya no voy a caber. Ya no quepo. Ah, sí, aquí está uno. Ahí está. Permítanme tantito. Aquí nos vamos a reversear. ¡Ay, Dios mío! Ya se viene moviendo aquel. Bueno, pues ahora me va a quedar más fácil. Pero me voy a poner hasta el último. Pegadito allá al machuelo. Para que cuando venga otro y se meta. Se le sea más fácil. Ok. Ok, ok. Vamos a darle entonces. Y allá viene otro, precisamente. Otro chavalón. Aquí le estamos metiendo bien. Nos torcemos. Nada más que ustedes no están mirando. Pero bueno. Ahí la llevamos. Ahorita me voy a recortar. Yo creo que ahorita me van a dar la puerta. Creo. Yo no sé. Posiblemente. Sí, vamos a meternos así. De un solo tajo. Para que este chavalón que está aquí. No sé si se vaya a meter aquí también. Al lado de mí. Ahí. Bueno, pues aquí hay que seguir el protocolo. Paso a paso. No sé si tenga que enseñarle. Vamos a ver. Yo creo que este papel que traigo es como un pase. Que me dieron. Vámonos. Nada más le enseñé el papel y le dijo. Pásale oso negro. La chavalona es una americana. Y habla algo de español. Le digo. Oh, habla español. Dice. Sí, dices que tengo que hablar español también. Dice. No hablo bien. Yo le dije. Sí, sí habla bien. Dice. No hablo bien, pero necesito hablar los dos idiomas. Dice. Porque si no, luego el marido dice. Uno nunca sabe. Y que tal si está hablando con otra mujer. Dice. O no sé qué es lo que está hablando. Y así ya sé qué es lo que habla. A lo mejor está casado con alguien que habla español. Por eso es que me lo dice. ¿Verdad? Y tiene mucha razón. Así es que es importante. Más de dos idiomas. Pues aquí venimos caminando. A la oficina. Ya nos fuimos a reportar ahí con la security. Pero me dijo que viniera para acá. Creo yo que es aquí. De este lado. Es donde nos vamos a reportar también. Sí, aquí es. Shipping. Bueno, ya nos reportamos. Ahí está el número 22. Que es la puerta 22. Ese que ven ahí. Menos 10. Así debe de estar la. Debe de estar el refer. A menos 10. O sea que es producto congelado. Tenemos que. Bajar la temperatura entonces. Poco a poco. Me dijeron que. Lo vaya haciendo ya. Y que me vaya a la puerta número 22. Que no abra las puertas. Que me pegue. No mucho a la puerta. Porque alguien va a venir. Aquí hay un movimiento de camiones. Ahorita salió uno. Ahorita van a entrar dos. Y así sucesivamente. Acá atrás de este está otro. Allá está. El relámpago así. Esperando al oso negro. Vamos a agarrar una varilla que tengo. Ahí está. Esta varilla. La voy a necesitar acá. De este lado. Para jalarle. El segurito. O sacarle el aire. Aquí a los ejes. Que sí. Ay Dios mío. No se deja. Ahí así. Ahí está. Ahí está cayetito. Ya se metieron. Porque vamos a mover los ejes. Hasta acá. Es decir. La trail. La trail. Se va a deslizar. Ok. Hasta allá. Y los ejes. Estas llantas. Van a quedar aquí así. Ok. Ok. A puro caminar aquí. Pero pues no nos queda de otra. Más que hacerlo. Jajaja. Además. Como digo. Siempre. Nos puede servir. ¿Verdad? Ya que. Siempre estamos. Bien quietecitos. Ahí en el asiento. O si no acostados. Como por ejemplo. Ahorita yo estaba acostado. Lo que pasa es que también. Tengo que dormir. No he dormido muy bien. Que digamos. Pero bueno. Vamos aquí a la oficina. A levantar ya los papeles. Les comento que nada más traemos. Tres paletitas. Cinco mil libras. Uy. Bueno. Vamos a. A movernos. Como dijimos. Hacia el frente. Que lleguen las llantas. Hasta mero atrás. Cuando pegue ahí. Ahí está. Ahí está. Ya pegaron ahí. Ahora. Vamos a ponerle otra vez los frenos. Que es el rojo. Lo metemos. Lo sacamos. Para que se atore. Ok. Ahí está. Ya están atorados. Ok. Entonces ahora sí. Eso es todo. Ab against. Ot returnes. Lo sacamos. Ba gracias. Son. anlamas. timingizadas in. ano. dernier captivity. ardedff baking. kov nel admits speeches negative brag